En la audiencia realizada este jueves en el juzgado de Rosario, todos los detenidos fueron condenados, 12 hombres y 3 mujeres con prisión efectiva de 2 a 3 años y medio por delitos de asociación para delinquir, suministro de estupefacientes y cohecho. Los restantes involucrados, 5 hombres y 2 mujeres, fueron procesados sin prisión. La organización delictiva operaba en varias ciudades de Colonia y Montevideo. Como operan casi todas las asociaciones de droga, tienen varios lugares de venta de droga, y algunos son los que la traen y otros son los que la venden, digamos, pero básicamente es eso. ¿Fuamentalmente en Rosario? ¿En qué lugar? Rosario, Nueva Alvesia, Valdense, Blanca Arena, Florencio Sánchez, y básicamente creo que son esos todos, y también involucrados los que estaban en Montevideo, que eran los que traían la droga, como en el caso anterior, que también del mismo lugar que venía la droga antes, también venía ahora. La investigación permitió vincular y enviar a prisión por asociación para delinquir, con un delito de cohecho calificado, a un inspector de tránsito de la Intendencia de Colonia, que otorgaba libretas de conducir originales sin hacer las pruebas y las cobraba 10.000 pesos. Alguien nos dijo que tenía una licencia de conducir y que no era normalmente adquirida, entonces lo que se empezó a investigar a ver cómo podía ser, y se pudo establecer recientemente que este inspector lo que hacía era un registro de la persona que quería sacar la licencia, como si fuera normal, lo mismo que ahora la registraba, y después lo que hacía, le hacía el resto del trámite, digamos, la prueba y todo lo demás, y le daba la libretta, que obvio salía mucho más cara que una libretta común. ¿No hacía la prueba? ¿Qué precio más o menos se vendía? Alrededor de 10.000 pesos. Desde Rosario, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.